¿Qué les digo? Ya tiene como un mes que no subo video, pero pues la escuela no deja la verdad Ir en la universidad pues es medio difícil, pero trataré, aunque no me importa de que me duerma tarde o algo Pero les traeré videos ya más seguido, lo prometo, si no, desuscríbanse y cerraré el canal para siempre Pero eso no es el motivo de este video, sino que el fin de semana pasado, hoy es lunes, así que el fin de semana pasado fue la Mole Comic Con Y fue muy genial la verdad, me la pasé muy bien, no pude grabar, pero un amigo si llevó su cámara Y hicimos como un vlog ahí, nada más esperaré a que ya esté el video y me lo pasará y se lo subiré Pero eso no es lo que les digo, por aquí, esos son unos dibujos que compré, pero lo importante es que compré tres figuras Compré a Kylo Ren del episodio 8, a Rey y a Eleven de Stranger Things Hoy tendremos la review de Kylo Ren, porque pues lo vale mucho la pena Y pues bueno, quitemos mi tarea de ahí y empecemos con la review Y bueno, ahora sí que ya quité mi tarea, que ya acabé Tenemos el muñeco de Kylo Ren, primero veamos la caja Aquí dice Kylo Ren, atrás trae lo de ahora que sus poderes del lado oscuro, de la fuerza han aumentado Kylo Ren persigue a sus enemigos con siniestra determinación Bueno, viene como una pequeña descripción del personaje Advertencias, Hasbro, Disney Es el número 45, aquí dice Kylo Ren Trae una imagen de Adam Driver, creo que sí es Adam Driver, sí El muñeco y la edad, y otra vez Kylo Ren y Star Wars No les voy a mentir, la verdad es que ya me he abierto la figura, pero vamos a hacer como que no, ¿verdad? Vamos a hacer como que esto está cerrado y lo vamos a abrir Bueno Y aquí está, quitemos esto de aquí Y aquí está el muñeco, la verdad es que este muñeco desde hace mucho tiempo lo había querido Porque, bueno, tengo el otro Kylo Ren, el que trae el casco, pero no me gusta mucho O sea, sí está muy genial porque su ropa es de tela y todo eso Pero no me gusta tanto, yo prefiero los que traen esculpido así de la cara O sea, vean ese detalle Está muy genial Y este estuvo muy genial porque tanto este muñeco como el de Rey En la Molecomicon los conseguí en 290 pesos Cuando, bueno, con mi amigo fuimos buscando en otros puestos y estaban entre 500 y 800 pesos Entonces luego, luego lo compré No lo pensé, ni lo compré Y después regresé por Rey Bueno, abramoslo Los accesorios que este trae es Obviamente su sable de luz Este, en el que está cerrado Y el otro sable de luz Ahí está Oh, se le quita la capa Obviamente ya lo sabía Y aquí está el personaje Quitemos esto de aquí Y empecemos a verlo Como les digo, tiene mucho parecido con Adam Driver Hasta se le ve su cicatriz Ahí se alcanza a ver su cicatriz Las articulaciones que tiene pues son muy Las normales, ¿no? En el brazo es hacia arriba o hacia abajo En el codo hacia arriba o hacia abajo La mano La mano Ah, es que me apareció un anuncio La mano En este brazo igual La cabeza es hacia hacia los lados El torso Las piernas También esta Que tiene doble articulación Entonces eso hace que pueda doblar toda la pierna Aunque se vea raro Pero bueno, ahora va Las articulaciones son las de siempre Pero lo padre de este muñeco Es, vean el detalle en el traje Tanto en el traje Como en las mangas Las botas Como diría Yeshua Revan Siempre son lo mejor que tienen La verdad Estas brillan Cuál general de la primera orden Y pues este es el muñeco Yo creo que el cabello no era café Sino negro Pero pues, ¿qué podemos hacer? Este es el sable de luz Veanlo Es como el de la película Y esto sirve para ponérselo Se le puede poner Aquí Ahí se le pone Aunque eso sí debo de admitir Que como es muy poquito lo que tiene Luego se le llega a zafar Pero pues está bien La verdad Este es el sable de luz Ya abierto Con la hoja abierta Y se le puede poner En cualquiera de las dos manos Así Está muy genial No es como todos los otros sables de luz Que es Bueno Como en la película El sable de luz De Kylo Ren Es como si estuviera en llamas O algo así Entonces pues Este igual está Ay, ay, ay Y esta es la capa Se le tiene que poner así Para que el cabello le entre Y ya puede andar así Todo enojado El berrinche es Kylo Ren La verdad es que a mí me encanta El personaje de Kylo Ren Ya lo había dicho en un video pasado No sé por qué a la gente no le gusta Pero a mí me encanta Kylo Ren Y bueno pues lo padre de estos muñecos Como siempre he visto Es que Por eso me gusta comprarlos Porque también están los de Tres puntos de articulación Pero pues no No me gustan mucho Porque no tienen tanto detalle Claro Este no es como si tuviéramos un hot toy Porque pues también Porque pues también 290 pesos Y se ve Bueno Tiene más parecido Con el actor todavía Trae El casco de metal Trae Una base Y trae también Los sabres de luz Y la capa es de tela Bueno todo eso es de tela Este no lo compré Porque costaba 690 Casi 700 pesos Se lo iba a comprar Pero pues Después vi este Y dije Bueno Este está bien Luego compro el otro Y pues la verdad Ya no sé Qué más decir De este personaje Bueno de este muñeco Porque del personaje Hay mucho que decir Es muy genial Eso sí Ahorita Ah miren ya se paró Pero cuesta A veces trabajo Pararlo Ah otra cosa Vean la capa Parece como si fuera Como de piel O algo así Y lo genial Es de esto Es que como Bueno es como les decía Estos me encantan Porque Los se pueden posar De muchas formas Vean así Y le ponemos El sable de luz Yo creo que luz Está enojada Porque pues Le quitamos su sable Ahorita Y lo podemos poner Así en pose de pelea Y pues creo que sería Todo lo que Podría decirles De este De este Otra vez del personaje De este muñeco Ya vimos Los puntos de articulación El esculpido Eso sí Y tengo que admitir Por eso es que me gusta mucho De que no es como Los otros Black Series De que un ojo Lo tiene para un lado Y el otro El otro ojo Bueno está Virolo Este no Y hasta de perfil Se parece al actor Y pues creo que sería Todo con este personaje Otra vez personaje Con este muñeco Ahí puede ponerse Así Y ya Creo que sería todo Y bueno Como les dije Este es el muñeco De Kylo Ren También compré A Rey Pero esta la pondremos En otro video Y a Eleven Pero también es para otro video Así que pues Espero que te haya gustado Esta review Ya como les digo Traeré más cosas Al canal Más seguido Y pues ya Lo único que queda Es ponerlo En las épicas repisas En las repisas De allá Pues ya nada más Queda ponerlo Ya está Tuve que hacer espacio Ahí ya Está como el lado De Star Wars Pues ya nada más Lo voy a poner aquí Así que pues Espero que te haya gustado Este video Como les digo Ya voy a traer Más videos seguidos Aunque Me cueste más trabajo Pero es que la tarea Luego no deja O podría traerles Tareas de Cómo construir una casa Cómo diseñar una cocina Cómo diseñar un baño Videos así Pero pues la verdad No creo Que les gusten Entonces Espero que te haya gustado Este video Y pues Nos vemos en la próxima